¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues una imagen dice más que mil palabras. Miren aquí cómo está, con bastante agua corriendo por una calle. Estamos aquí en el suburbio de Sun Valley, aproximadamente unos 20 minutos del centro de Los Ángeles. Y esta es la situación. Comenzó a llover anoche y miren toda el agua que está corriendo. Parece como si fuera un río. Y en realidad es lo que están alertando las autoridades. Están pidiendo a la gente que si no tiene que salir, que pues no lo haga. De hecho, hay peligro de inundaciones y aproximadamente 40 millones de personas aquí en el estado de California estarían en peligro precisamente de inundaciones. De hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado estado de emergencia para ocho condados del estado de California. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nos dice el capitán David Ortiz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Escuchemos. El condado de Los Ángeles también ha puesto sus recursos disponibles para ayudar al público. Y a una parte de esta tormenta que se sigue amenazando, nos continúa el servicio que nosotros estamos dando al público. Y nada más para ponerlo en perspectiva, según el Servicio Meteorológico Nacional, entre hoy y el miércoles va a caer el agua que normalmente tenemos aquí en el estado de California en medio año. Otro factor que se me estaba olvidando es el del viento. Aquí se puede sentir el viento, vientos de hasta 80 millas por hora, ráfagas de hasta 80 millas por hora es lo que estamos sintiendo. Dicen que esta es una de las mayores tormentas que se ha registrado en varias décadas en el sur de California. Regreso ahora con ustedes al estudio. Es maravillosa tu concentración, Juan Carlos, poder hablar de esa forma tan tranquilo y con tanta lluvia. Te pregunto, ¿la tormenta ha ocasionado ya apagones? Bueno, pues déjenme contarles que sí, durante las últimas horas se nos comunicó que aproximadamente 900 mil usuarios se encuentran sin electricidad en estos momentos debido precisamente a esta fuerte tormenta, como les decía, una de las mayores en varias décadas aquí en el sur de California. Regreso ahora con ustedes al estudio. Ya ocho condados bajo emergencia, Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias.